La Tierra Sabrosa ¿Y qué te pasa corazón que ya no canta? Ya te sientes alejado de la música y tu canto Los canarios que alegraban tu morada También te han olvidado por haber querido tanto Pero como soy original Tengo que volver a cantar Porque llevo sangre en las penas Del Negro Calde y de Andrés Becerra Pobre el Negro Calde Hombre paladero Y tiene mucha siembra Mis canciones nunca han sido imaginaria Hace tiempo no encontraba motivo de inspiración Pero ahora tengo una morena que me ama Que le da vida a mi alma y alegra mi corazón La mujer tiene mi secreto Soy compositor de respeto Pa' que sepa que soy un hombre Que también compongo canciones Y es que compone Y ahora tiene una dama Que lo ha puesto a componer Ay, 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 ay Y a los pájaros que están indelebles Y a todos los sones que en serenata Yo le canto a mi morena Y los recuerdos en noches de luna llena Quedaron en lejanía con el corazón alegre Con un sentimiento de amor Vuelve a cantar mi corazón Para que lo sepas querida Contigo me quedo en la vida Y a los pájaros que están ind� приз ¡Gracias! 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 Solo me he puesto a comprender que no he perdido mi criterio por la comida Baila el perro y por la plata la mujer Baila el perro y por la plata la mujer El hombre es quien tiene el poder para vencer a la mujer Comprendo que el hombre es quien puede vencer el amor de la mujer Por eso toda la gente baila distinto Vamos Chimito Ramos Vamos Chimito Ramos Vamos Chimito Ramos Después de tanto analizar la vida he comprendido que valen los pobres Desde la parte más noble y sencilla de donde nacen más compositores Soy pobrecito y sin embargo descubrí esta gran realidad Donde se más pasa trabajo más se dedica en su vida Yo no sé si es un error el que tengo pero yo creo que esta es la realidad Porque no he visto un buen acordeonero que dependa de la alta sociedad Porque no he visto un buen acordeonero que dependa de la alta sociedad Y como yo he sufrido tanto quiero explicarle al que no sabe Quiero decirles en mi canto que solo el dinero no vale Quiero decirles en mi canto que solo el dinero no vale Cuando se muere un hombre millonario Y su grupo social lo lamenta Pero después ya todo va pasando Y hasta pleito se forma por la herencia Pero muere un compositor Canta de audiencia acordeonero Lo llora toda la región Y se remueve el mundo entero Lo llora toda la región Y se remueve el mundo entero Y como yo he sufrido tanto quiero explicarle al que no sabe Quiero decirles en mi canto que solo el dinero no vale Quiero decirles en mi canto que solo el dinero no vale Quiero decirles en mi canto que solo el dinero no vale Quiero decirles en mi canto que solo el dinero no vale Me parece que fue ayer que yo tuve mi niñez ¿Cuántos años han pasado? Por colegio la pasé, para el futuro estudié Y todavía sigo estudiando ¿Cuántos años han pasado? Desde aquella mi niñez Y me sigo preparando Pa' servir en la vejez Me sigo preparando Pa' servir en la vejez Me parece que fue ayer que conseguí la mujer La que yo andaba buscando Y le dije, oye mi bien, aquí tienes mi querer Porque te estaba esperando Porque te estaba esperando A ti querida mujer Porque te estaba esperando Para darte mi querer Porque te estaba esperando Para darte mi querer Y le dije, oye mi bien Y le dije, oye mi bien ¡Vamos! Me parece que fue ayer que yo me quise casar Luis Tagobé ¡Hermano mío! ¡Aconsejeme a la negra, vaya! ¡Vamos! ¡Ajá! Si yo me llego a mudar del valle pa' la guajira Nunca vayan a pensar que ha sido por decepción Es que en la guajira ahora tengo un nuevo amor Que nació en mi corazón cuando conocí a Temilda Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Morena déjame mirar en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Lo que yo mire en tus ojos no los tiene otra mujer Por eso es que te recuerdo cada vez que mi alma canta Ojos que reflejan la pureza de tu ser Son como el amanecer de mi tierra vallenata Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Morena déjame mirar en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Hay teme queréndome compadre No quiero que tú no me guste Mis hermanos se vayan a disgustar Porque soy tu enamorado y no pude guardar silencio Es que la pasión me está quemando por dentro Y los grandes sentimientos no se pueden ocultar Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Morena déjame mirar en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Pueblo campesino Tengo mucho gusto en presentarles Al doctor Carlos Lleras Carlos Lleras Araujo El doctor del vallenato ¡Lleva bien fuego a esa! Salí del campo rumbo para la ciudad Con la esperanza de hacer un cambio de vida Y al poco tiempo me tuve que regresar Decepcionado con la esperanza perdida Las ilusiones que en el campo me forjé En la ciudad todas se desvanecieron Y las mujeres por las cuales yo soñé En la ciudad muchas desaire me hicieron Te equivocas campesino Si es que quieres progresar Hay cambiando tu destino Del campo por la ciudad Doctor El campesino lo tratan mal donde va Lo discriminan y lo ignoran muchas veces Por los prejuicios sociales de la ciudad Entonces le dan el trato que él se merece Por eso espero lo que llaman redención Y es el momento para ser todos iguales Y siempre necesito ir a la revolución Me voy con gusto a luchar por mis ideales En gran masa lucharemos Unidos los campesinos Y así unidos venceremos Buscando nuestro destino A la revolución A la revolución Tú qué me dices Tú qué me dices Pobre campecillo Tú qué me dices Bienvenido Música En San Antonio del Táchira y en Venezuela Vive una de las mujeres que me abandonó Por aquí pasó un viajero y se la llevó Y ahora hay que andar dando lástima en la tierra ajena Por aquí pasó un viajero y se la llevó Y ahora hay que andar dando lástima en la tierra ajena Seguro que no fue por buena que ese señor le pagó mal Seguro que no fue por buena que ese señor le pagó mal Ahí tienes pues Beatriz Elena pa' que aprendas a respetar Ahí tienes pues Beatriz Elena pa' que aprendas a respetar Óyeme Rodrigo Corrales Espéreme donde Manuel Ramos A mí me pasó la pena y todo el dolor Te sufrí cuando te fuiste así tan de pronto Pero hoy gracias a Dios tengo un nuevo amor Mientras que tú sigues siendo del uno y del otro Pero hoy gracias a Dios tengo un nuevo amor Mientras que tú sigues siendo del uno y del otro Y así va a terminar tu vida y todavía no te das cuenta Y así va a terminar tu vida y todavía no te das cuenta Que mientras que seas sin vergüenza A ti ningún hombre te espima Que mientras que seas sin vergüenza A ti ningún hombre te espima Por no portarse bien Pasa la gente viajero te fuiste con él Menos mal que te dejo botada en la frontera Y que te vieron andar con la caña guatera Que también anda pagando su pena cruel Voy a informarle a mi paisano Porque esta vez no está sabido Que la mujer que andaba contigo Era la que lo iba acabando Y que bien caro está pagando Los sufrimientos de mi amigo Y que bien caro está pagando Los sufrimientos de mi amigo Y me la pagas porque yo no he sido mal hombre No, 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 no No, no, no Al hombre parrandero le produce nostalgia Dejar al compañero de tragos y parrandas Como le sucede a Guillermo Sánchez Cuando deja a su amigo inseparable Él en su pecho lleva siempre una gran nostalgia Cuando de Cartagena sale pa' Santa Marta Y deja solo a Mauricio Pornoy Amigo de su infancia en fundación Y deja solo a Mauricio Pornoy Amigo de su infancia en fundación Y deja solo a Mauricio Pornoy Amigo de su infancia en fundación Otro parrandero firme Los palcos, tibias, maquiques Y viven, terecé, ajú Aunque no son del valle los quieren en mi tierra Porque ellos tienen sangre de gente parrandera Y siendo nacidos en fundación Son muy ballenato de corazón Y siendo nacidos en fundación Son muy ballenato de corazón Y siendo nacidos en fundación Son muy ballenato de corazón Y siendo nacidos en fundación Que van por el mismo camino El Quinde y Alba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé cuál es el pesar que tengo yo Que a veces quisiera intentar con mi vida Te noto que cada día más resentida En vez de decir que sí, dices que no Te noto que cada día más resentida En vez de decir que sí, dices que no Si me toca morir por un amor Le diré a Minerita, soy quien soy Y la muerte me lleva, yo me voy Mi vida no resiste este dolor Yo me voy a morir ¿Por qué será? El amor de Mercedes Me va a matar Yo me voy a morir ¿Por qué será? El amor de Mercedes Me va a matar No me olvido, eh ¿Cómo hago por olvidarte? No me olvido, eh Tú me olvidaste, te olvidé No importa que en este mundo quede solo Yo sé que lo que te aspira es matrimonio Y en eso sí no te puedo complacer Yo sé que lo que te aspira es matrimonio Y en eso sí no te puedo complacer Si me toca morir por un amor Le diré a mi negrita soy quien soy Si la muerte me lleva yo me voy Mi vida no resiste este dolor Yo me voy a morir Porque será El amor de Mercedes Me va a matar Yo me voy a morir Porque será El amor de Mercedes Me va a matar Solo mi comadre me va a matar Me va a matar Oye, güey, güey, güey Oye, güey, güey Oye, güey, güey Oye, güey Oye, güey Oye, güey Oye, güey No sé que te quise a ti por no dejar Porque tú siempre me echaste al olvido No importa que tú desprecies mi cariño Yo sé que con otro pagas tu maldad No importa que tú desprecies mi cariño Yo sé que con otro pagas tu maldad Si me toca morir por un amor Le diré a mi negrita soy quien soy Si la muerte me lleva yo me voy Mi vida no resiste este dolor Yo me voy a morir Porque será El amor de Mercedes Me va a matar Yo me voy a morir Porque será El amor de Mercedes Me va a matar Y lo demás ¡Esto es lo viñano! ¡Que cuide la estructura del tiempo! ¡Gracias! 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 Cuando se llenan de celos se embrutesen y no entienden al hijo que uno más quiere es que le pegan primero al hijo que uno más quiere es que le pegan primero Si uno se bebe mil pesos, la mujer no dice nada No le de cien a otra dama, pa' que vea el remordimiento No le de cien a otra dama, pa' que vea el remordimiento Y después, y después, que lucha para contentarla Y después, y después, que lucha para contentarla Y cuando se ponen bravas, no nos quieren atender Y cuando se ponen bravas, no nos quieren atender Y cuando se ponen bravas, no nos quieren atender ¡Ay, mamita mía! ¡Qué horroridad, Dios mío!